Bienvenidos a otro programa de Sex Adicto. El día de hoy nos acompaña María del Rosario Fernández Maldonado. Ella es coordinadora de estudio de la Asociación Civil Impacta Salud y Educación. Y con ella vamos a conversar acerca de los esfuerzos que se están haciendo para el desarrollo de una vacuna contra el VIH. Bienvenida María del Rosario. Buenas tardes, gracias Patricia. Cuéntanos una cosa, ¿qué esfuerzos están haciendo para de alguna forma descubrir una vacuna contra el VIH a nivel nacional y a nivel internacional? Tanto a nivel nacional como internacional hay una campaña liderada por el expresidente Clinton para llegar a descubrir una vacuna efectiva para el VIH. Nosotros en el Perú estamos desde hace 10 años trabajando en este campo tanto en la ciudad de Lima como en Iquitos. Y se han desarrollado varios estudios clínicos aprobados por nuestras autoridades sanitarias y se están llevando a cabo, como te comentaba, desde hace 10 años. ¿Cómo así hace 10 años se elige, digamos, a Perú para poder desarrollar este tema? Nuestra institución entró a una competencia internacional y por la calidad de sus investigadores médicos fue favorecido con un primer ensayo hace justamente 10 años que se cumplen este año. Y a raíz de eso, por los éxitos conseguidos en el buen desarrollo del estudio, el cumplimiento de los participantes y el cumplimiento también de los investigadores y el personal, hemos seguido realizando estos estudios clínicos. Ahora, ¿en qué consiste, cuando tú hablas de los estudios, Rosario, ¿en qué consiste los estudios de vacunas contra el VIH? Bueno, un estudio de vacuna primeramente requiere un diseño, un protocolo de pasos a seguir. Requerimos también el producto que se va a estudiar, en este caso una o dos vacunas simultáneamente. Requerimos este centro de investigación y requerimos la parte más importante que es el aporte humano de los participantes voluntarios. ¿Las vacunas se están haciendo aquí en Perú? En el Perú no hacemos vacunas. Estas vacunas son creadas fuera del país, en su mayoría en los Estados Unidos, por diferentes laboratorios o por el mismo Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos y se hacen estudios con ese mismo producto simultáneamente en diferentes países en todo el mundo. Y en Latinoamérica y Perú es uno de ellos. Ahora, ¿quiénes pueden participar en este estudio? O sea, un poco la gente cuando escucha hablar de vacunas se siente tal vez intimidada porque se podría entender que es como que si fuéramos nosotros elegidos como los conejillos de India. ¿Quiénes participan en un estudio y por qué aquí en Perú? Prioritariamente los estudios que hacemos son con voluntarios que deben ser personas saludables, mayores de edad, en su mayoría hasta los 45 o 50 años, hombres y mujeres. Y uno de los requisitos más importantes es que tengan un compromiso, que tengan una identificación con la problemática del VIH. La mayoría de nuestros participantes han llegado a ese compromiso porque han tenido a un familiar o un amigo o también trabajadores de salud que han visto casos directamente. Entonces, así como en otros estudios, como por ejemplo el de la polio, que lo toco porque fue un estudio que duró mucho tiempo y que incluyó un millón y medio de niños de escuelas primarias. Y gracias a ese aporte desinteresado fue que se pudo obtener esa vacuna. Entonces, estamos tratando de seguir el mismo camino con el VIH. Ahora, en el caso, por ejemplo, de ser participantes, de ser voluntarios para una vacuna contra el VIH, ¿tenemos derechos? ¿Quién protege a un participante? Por supuesto. Los estudios pasan por filtros muy estrictos de comités de ética, regulaciones nacionales, del Ministerio de Salud y también internacionales. Tenemos varios comités de ética por los cuales los estudios pasan aprobación antes. Y se cuida mucho los derechos del voluntario, se les hace pasar un consentimiento informado con todos los pros y los posibles contras que pudiera existir para que ellos tomen una decisión voluntaria y bien pensada. Ahora, existen mitos acerca del tema de las vacunas. ¿Cuáles son los mitos más, digamos, no sé, comunes, por llamarlos, o los que se han ido escuchando más? Bueno, los mitos más comunes, y que incluso yo también me pregunté en un comienzo, era, por ejemplo, ¿por qué se hacen en el Perú? ¿No? Entonces, bueno, las vacunas se hacen primeramente en su país de origen, en una primera fase, y luego se amplía la muestra a diferentes países. En el caso específico del VIH, es muy importante la distribución geográfica, porque el virus también tiene una distribución y mutación geográfica, y hay que recolectar muestras de todo el mundo. ¿Eso qué significa? ¿Que, digamos, un virus de una persona de Perú no es igual que un virus de una persona de Japón, o el virus no es igual que una persona de África? Las cepas del virus son diferentes, y además van mutando en el tiempo. Ese es uno de los motivos por los cuales hasta ahora ha sido tan difícil conseguir esta vacuna, por la mutación del virus. Pero, digamos, para tenerlo más claro, ¿mutar qué significa? ¿Va a cambiar de un estado? Claro, el virus va cambiando en diferentes aspectos o en su genética. Entonces, el virus que había el año pasado, como el de la gripe, es parecido, pero ya no es igual. Entonces, es muy diferente, muy difícil encontrar la vacuna. Cada población, cada, digamos, grupo va a desarrollar un virus peculiar. Eso es lo que estás diciendo. Existen totalmente diferentes virus. Y lo que estamos buscando es una vacuna que tenga un radar amplio, como para que pueda servir para todo el mundo, ¿no? ¿Cuál sería otro de los mitos que es, digamos, particular en el tema de las vacunas? En este caso es, y si me infecto, si el virus está mal cultivado en alguna de las vacunas. En este caso específico no sería posible porque no hay un virus vivo en las vacunas. Estas vacunas son creadas bajo ingeniería genética. Son prefabricadas. O sea, no es que va a ser así al estilo Carrion de creer que se están colocando el virus. En este caso se producen las vacunas con diferentes vectores o son una especie, como decimos, un carrito que encierra las proteínas dentro, que son falsas, son creadas genéticamente. Así es. Y eso, digamos, de alguna forma la gente al enterarse de eso se siente mucho más tranquila, más segura para poder participar. Necesita una explicación bien detallada, ¿no? Entonces nos toma un buen rato poder conversar con el participante interesado para que conozca todos estos detalles. ¿Tienes, por ejemplo, información de algún último estudio que se está llevando a cabo aquí en Perú? Sí, en el Perú se está iniciando un nuevo estudio de vacunas para voluntarios. Es el estudio 084 y que se espera iniciar en los próximos meses en la Asociación Civil Impact. ¿Algún teléfono, algún dato para que puedan comunicarse? Sí, tenemos una línea libre a la cual pueden llamar, que es el 0800 17 432. 0800 17 432. O pueden ingresar a... Nuestra institución queda en Barranco, en la avenida Grau, 1010. Ok. Bueno, muchísimas gracias, Charo, por haber compartido esta información con nosotros y hasta el siguiente programa, amigos.